Llegué a trabajar al Baupés en 1997, a ser mi año rural, y podría decir que la selva me atrapó y me transformó. Este trabajo fue una puerta hacia una dimensión totalmente diferente, y el año rural se convirtió en cinco años de aprendizaje y de construcción de vínculos con muchas comunidades y con el territorio. Así, se hizo evidente que a pesar de la cantidad de recursos con los que cuentan las comunidades, éstas experimentan grandes inequidades con respecto al resto del país en salud, educación, gobierno, servicios básicos. Las necesidades eran tan grandes y los esfuerzos que hacíamos desde las instituciones públicas y muy pocas privadas, aunque eran ingentes, estaban desarticulados y totalmente insuficientes para responder a las necesidades locales. De esta manera, con grandes amigos que hicimos en estas travesías y quienes vivieron historias similares en estos territorios, comenzamos a pensar en sinergias con el objetivo de hacer alianzas que nos permitieran traer recursos y unir fuerzas para obtener más de lo que cada quien estaba haciendo por su lado y construir sobre la base de las necesidades y visiones de las comunidades. Pero para llegar a esto tuvimos que sufrir transformaciones importantes, no solo desde sinergias, sino también hemos sido testigos de cambios en las mismas comunidades, por ejemplo, en la definición de sus necesidades. Inicialmente sus prioridades eran más del orden asistencial, requerían apoyo para que los servicios de salud llegaran a sus comunidades y si bien hoy aún se percibe esto como una necesidad, ya entran en juego otros elementos que son muy discientes de las fortalezas que se están creando a nivel local, como por ejemplo la priorización del fortalecimiento de las organizaciones indígenas en la gestión de sus sistemas de salud. Yo pienso también que sinergias desde su enfoque intercultural ha hecho un trabajo muy grande, también que se ha evidenciado en los transcurso de los años. Esa tarea no es tan fácil porque a través de las lecturas que se hacen desde la estructura o del sistema biomédico no se alcanza a entender lo que realmente es la salud cultural. Para nosotros es muy importante entender lo que es la naturaleza, todo lo que en él existe, que también sabemos que son seres vivos, que también pueden producir ciertas enfermedades, prevenir o también curar, dependiendo de cómo ha sido el manejo de nosotros los humanos. En los últimos años además hemos venido trabajando con los líderes de las organizaciones indígenas porque hemos logrado tejer procesos de confianza con ellos y actualmente venimos trabajando en temas que antes no se mencionaban como son las violencias basadas en género y muchos temas de salud mental y suicidio y también venimos trabajando con las OATIS o las asociaciones de autoridades tradicionales indígenas en el fortalecimiento de estos procesos de construcción de sistemas de salud propios interculturales más conocidos como SISPI. Yo creo que es importante tener esos espacios de aprendizaje porque hoy en día nosotros tenemos espacios de aprendizaje propio y oriental. Entonces es importante que el pueblo indígena de alguna manera tenga su forma de seguir enseñando a los niños de nueva generación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!